Música Y dicen Uya, cuanta uya Uya, la uya Cuanta, si un besito Uya, cuanta, si un besito Uypa Tú no me quieres en mí Tú no me quieres en mí Y yo me muero por ti Y yo me muero por ti Mi corazón se entregué No queda en nada de mí No queda en nada de mí Y sin embargo tú Por otro mes me decías Te vas y me dejas solo Y me cerra tu puerta Te vas y me dejas solo Y me cerra tu puerta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Qué dolor, qué dolor, qué dolor José 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 Al otoño Otoño José 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 Míos, por última vez Sinfónica mía No sé qué hacer corazón Ay, para ganarme tu amor Si he hecho todo por ti ¿Por qué no vienes a mí? Y te necesito a ti Y te necesito a ti Quiero sentirte mami Quiero sentirte mami ¿Por qué no me das amor? El escudo de tus labios Déjame tu mejilla Eso no te cuesta nada Déjame tu mejilla Eso no te cuesta nada Ay, 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 ay á CDs Basta ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay Basta ti De dolor par que no ¡Banda! ¡Mando! ¡Va! ¡Vivo! ¡Banda! ¡Viva! ¡Banda! ¡Viva! ¡Banda! ¡Viva! ¡Banda! ¡Viva! ¡Banda! ¡Viva!